¡Suscríbete al canal! Ya solo tenemos dos, así que hay que apencar. Dos, pues dos. Creo que no lo voy a completar, ¿eh? Creo que no lo voy a completar. Voy a poner todo lo que tenga para aquí y ya está. Aunque sea un poco caótico. Un poco desordenadamente. Por ahí. Cinco patatas más. Vale. La aloe, que es un huevo de aloe. Pues venga, la vamos a gastar entera. Perfecto. Te has hecho un hacker cracker. No, hombre, si eso son cosas que cuando juegas un tiempo enseguida las descubres. Vale, ¿qué más puedo...? ¿Qué más puedo...? No tengo ya más semillas, ya las he gastado todas. Hazme... Yo qué sé. Hazme más crisantemos. Por ejemplo. Cuarenta más. No, son muchos. Hazme veinte de momento. Vamos, que nos quede ya muchos más loques, ¿eh? Uno, dos. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Pues venga, cuatro. No hay más crisantemos que nunca. Mi vida. Bueno, pues cultivo hecho. Y sobre todo lo hecho por lo del super maíz. Lo demás me da un poco más igual. Ya, en pedazo de cultivo que tenemos, ¿eh? En pedazo de cultivo. Terminado el cultivo. Otra cosa menos. Semillas. Yo creo que es que directamente ya las hemos gastado todas, ¿no? Como ya no las estamos recogiendo... Pues el resto para la... Para la saca de la comida. Comida, comida. De hecho, creo que me puedo meter... Esto aquí abajo, ¿no? No sé. Y un huevito y... Y ya está. Y las bebidas, que las bebidas... Están por aquí, ¿no? No sé. Débete... Yo qué sé. Débete uno de agua, tío. Y luego comida... Pues... A ver, relléname... Relléname esto. Tengo comida para siglos, podríamos decir. Vale, todo lo demás es material... Que, por cierto, me quedaba por mejorar algo. No, no. No, está todo a cobel ya, ¿no? Vale. Ay, perdón. He equivocado. No. Vale. Ya tenemos bastante carbón, ¿eh? Eso por ahí. Eso por ahí. Herramientas. No, esto no. Martillos, sí. Los bloques son míos. Y ahora ya pico... A la... Hacha. La gasolina la devolvemos a donde la teníamos, que era aquí. Y los bloques los volvemos a meter aquí otra vez, y ya está. Y eso es todo. 1 hora y cuarto. ¿Tenemos misión encogida? Mira, tenemos aquí un desafío de estos... De recompensa. Tienes el UTE todo ya, no sé. Eh... Yo qué sé, dame esto mismo. Si lo mismo me da uno de otro. ¿Cuánto vale este? 54, este vale 135. Espérate, no. 54, 135, 216, 54, 54. Pues, este y este. Dios mío, que saltes directo, ¿eh? ¿Ha visto qué molón? Molón, malón. Estación de nivel 6. Tío, Joel, dame uno para aquí cerca. Tío, que vivimos en una ciudad muy grande, hombre. Que siempre me da las mismas misiones. Que eres muy cansino. Mereza me da, de verdad. Y por hacerme misiones de nivel de Tier 5, ¿eh? Solo por variar. Pero bueno, si me das estas mierdas, tampoco me sirve de nada. Yo he mirado el inventario de hace tiempo que no te lo veo, pero... No vas a tener nada que yo quiera, realmente. Los cartuchos y tal, pero... Un crisol también podríamos comprar, porque creo que me faltaba uno. Pero... Pero, 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 pero... Eso es lo que quiero, principalmente, son los bolsillos cuádruples. Pero es que no hay manera de encontrarlos, ¿eh? No hay manera de encontrar bolsillos. Mira, triple, pero cuádruple no. No los venden. Es que yo creo que es que directamente no los venden. No tengo pasta. No, sí, sí, eso lo sé, pero bueno. Esta, para esta no es problema. Esta no es problema, amigo. Pero nosotros cogemos y venimos por aquí. Y decimos... Voy forrado. Aparte de que puedo ser... Puedo vender cosas y todo. La verdad que no tengo ya mucho para vender, pero... Vale. Pues me voy a ir... Me voy a ir al otro Hue. Vamos a otro Hue por aquí cerca. No me acuerdo de dónde era. No sé si era por aquí o por aquí. Creo que tiene que haber uno. Y si no, ya no... Irnos a este, de aquí arriba. ¿Dónde está? Este es un Hue. Este es un Hue. La movida es que haya otro por aquí. Me voy a ir, me voy a ir a buscarlo. Me voy a buscarlo. Vamos a marcar... Por aquí, más o menos. ¿Tengo gasolina suficiente? Creo que sí. Tengo que ir para... Para allá. El día de mañana habrá un muro. Un muro que lo rodee todo. Vamos a ver. Nos metamos por la locura del Westland. Con la moto, sí es factible. Tienes que ir con cuidado, pero es factible. Lo que pasa es que en cuanto la lías, la lías. La lías muy pardamente. Parece que con los árboles y eso, pues no se ve. Por aquí. Ah, no, no, no. Esto es Grace. Pensaba que era Carl Korns. No, es Grace. Grace, una mierda. Grace, una mierda. Yo quiero Carl Korn, tío. Carl Korn. Hay manera de encontrar Carl Korn. Ah, no. Este es Carl Korn. Bueno, claro, claro. Carl Korn es Grace. Grace es Carl Korn. Oye, pues... ¿De qué tíger es este? Nos vamos a hacer este... Nos vamos a hacer este pollo. Clarísimamente. ¿Por dónde se entraba? Eso sí que no me acuerdo. Lo que pasa es que... Normalmente Carl Korn era un poidoble que enfrente tenía como una casa. ¿No? Justo hoy hemos descubierto Carl Korn. Normalmente Carl Korn es una movida a este lado y otra movida al otro. No sé. A ver por dónde se entra. Es que no se entraba por detrás. No se entraba por detrás. Hay un perrichi ahí... Todo atascado. ¿Qué te pasa, amigo? Pobrecito. ¿Nos lo cogemos de mascota? Mirá, guapo que se pudieran tamear. ¿Poner un perro zombie de mascota? Eso... Mira, por aquí se entra. Es un tier 5, va, esto con la minga. Aquí lo que hay es mogollón de jabalíes, ¿no? Ah, bueno, pero claro, hay jabalíes... Hay jabalíes si es una misión. Si no es una misión, no hay jabalíes, claro. Nada, arriba. Yo solo busco en el supermaíz. Lo demás me da igual. No hay ni un maldito jabalí. Qué decepción. Bueno, mientras me den el supermaíz me da igual. No hay niña. Eso. Ahí alguien ha explotado. Mira, aquí es donde está Grace, que se escapó por la ventana, ¿no? Se supone. Escapó y luego la metieron allí en una cárcel. Porque aquí era cuando era un jabalí pequeño. O a lo mejor era un híbrido persona jabalí. Oye, ¿por qué no hay zombi en este poi? Muy raro, ¿eh? Hay que tirar por aquí obligatoriamente, ¿no? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde hay monster? ¿Dónde hay monster? ¿Puedo ir para allá o para allá? Por aquí no, por ahí. O sea, raro que no haya ningún zombi, ¿no? Esto se ha bugueado. O sea, yo entiendo que por no ser misión haya menos zombis, pero... ¿Pero cero? ¿Las cero zombis? ¿En serio? ¿Pero mil cerocientos cero cero? Pues yo quería matar algún zombi, tío. Lo menos no lo espere, nos va a mandar un zombi a la cara. Bueno, por lo menos he escuchado a un buitre por ahí. Algo, algo. ¿Qué son los zombis, tío? Aquí está el Superman. Tío. ¿Ningún zombi en serio? ¿Esto cómo era, tío? ¿Cómo era esto, tío? Ahora. Ahí tenemos al Superman. Lo que pasa que... Hostia, pero estoy pensando. Claro, yo sí quiero sacar beneficio... Lo que pasa es que solo hay una planta, ¿no? Quiero sacar beneficio de verdad de semillas. La voy a echar un ojo. Tendría que ponerme el traje de granjero, que es como realmente te da más semillas el juego. Pero zombis, tío. O sea... Esto es un bug, ¿eh? Esto no... Esto no es así ni de coña. Ah, bueno, aquí había más, es verdad. Sí, sí, es cierto, es cierto. Aquí había más. Vale, son... Entonces, una, dos, más la de arriba, tres. Vale. No hay nada. O sea, no estamos cerca, ¿eh? ¿Qué es eso? Y no va a estar ni Grace, entonces, ¿no? Pues no hay zombi. Estas balitas, dámelas. Grace. Where are you? Ya te ves, me he tirado como un loco, ¿eh? Ya no está Grace, tío. ¿Pero qué está pasando? Rarísimo esto, ¿eh? Creo que jamás me había pasado que yo entrara en un Poi que no sea de nivel cero, porque los hay de nivel cero. Y no haya... No haya ningún zombi. O sea, cero zombis. La verdad, el loot final, ahora que lo pienso, claro, ¿verdad? ¿Dónde está el loot final? ¿Lo has dicho tú, amigo? ¿Este es el loot final? ¿Verdad? Esto, al final, es una mierda. ¿Y si sales y entras? ¿Tú crees que si salgo y entro? Yo creo que es que directamente no la he dado... Yo creo que es que no la he dado al juego por poner zombis aquí y ya está. ¿O que hemos matado a tantos zombis? Mira, te hemos matado a tantos zombis en nuestra partida porque son 7.000 más échale que otros 20 y tantos mil seguramente de cuando se nos reinició el juego. Todos los zombis que faltan nos van a venir ahora de una horda errante. ¡Venid, venid! Voy aquí. Estoy haciendo ruido para que vengáis además. Hemos llegado a la zona de Jane. Rarísimo, ¿eh? Vale, vamos a poner que esto es aquí. Vamos a por la moto y vamos a por a por el traje porque es que merece la pena perder el tiempo en ir a la base para coger el traje de granjero. El bueno, bueno. Fíjate, ¿eh? Llevamos toda la partida esperando encontrar Calcón si lo teníamos al lado de la base del Waisland. Están de huelga, ¿verdad? Los zombis, zombis haciendo jornada de huelga porque no les parece justo. ¿Y esto qué es, tío? ¿Y esto qué es, tío? Esto es como un complejo turístico, ¿no? Aquí sí hay zombis, ¿eh? Calm in. Oye, pues este sitio me molaría venir a... Yo creo que jamás lo he hecho. Creo que nunca he looteado este lugar. Es de nivel 6. ¿A qué altura está esto? Ah, mira, este es el complejo residencial ese raro de... Vale. Coño, y ese agujeraco ahí en su, ¿no? Barro nacional de zombis. Parro nacional, queremos cerebros. Parro nacional, queremos cerebros. Vamos, se quejan porque no hay humano suficiente para alimentar a toda la población zombi. Voy a ir aquí la moto porque me voy a ir ahora mismo. Necesito coger el traje. No hay granjero. No, hostia, y todavía no me he hecho... Recolución de semillas, solo zapatos. Esto es daño de rifle, que me la pela. Recolución de cultivos. Un botín de semillas. Esto no lo han cambiado. Esto antes no era así, ¿eh? Esto antes no era así. Porque eso no era el gorro y esto, no los que tenían... Los que hacían cosas. Qué raro, chaval. Pues me los voy a hacer en un momento, espérate. Si por material no va a ser. A ver, granjero. Granjero busca esposa. Sí, gran programa de televisión. Queremos... Con cuero y reforjado... Hacer reforjado piezas legendarias. Vale. No, pero las piezas legendarias... Que son tres. Luego esto lo quiero entero. ¡Ah, no se necesita! Mira, de lujo. Ah, no tengo hierro forjado. ¿En serio, tío? No me digas eso, por favor. ¿En serio? ¿En serio? Estoy diciendo mucho en serio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estoy diciendo mucho en serio? ¿En serio? A ver, aquí hay algo de hierro. Aquí hay algo de hierro. Hay algo de hierro. Vale. Dime todo el que puedas. Creo que pensaba que a estas alturas ya no íbamos a necesitar nunca más hierro forjado. Vale. Tengo muchas cosas encima. Las voy a ir vaciando mientras... No, eso aquí no. Sería... Aquí arriba. Esto y esto. Y esto. Bichione. No hay otra más, tío. No me he dado cuenta. Por ahí. Las pastis estas que no sé de dónde han salido. No caben. Pues cómete una pastilla por el placer de comértela. Son asquerosas, pero... Ya me la como. Eh... Un bufo. Este bufo es para llevármelo a la... A la antiorda. Eh... Mods. Esto no cabe. Pues venga. Lo voy a gastar. Vale, lo vendemos ya. Vale. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos los kits de costura. Ah, bueno, claro. Las partes sí las necesito. Las necesito para hacerme... Las movidillas. Automedicado. Y además sin que me duela la cabeza ni nada, ¿eh? Eh... Dame el hierro forjado. Vale. Bueno, nos venimos a hacer... Primero. Kit. Eh... Son seis por cada uno. O sea que son dieciocho. Necesito dieciocho de estos. Vale. Necesito los kits de costura. Espérate. Eh... Hay cintas de embala, es verdad. Mira. Para eso necesitábamos... José Morales. Tienes razón. Aunque tenemos ochenta. No sé si es que... Bueno, tenemos ochenta. Tenemos ochenta y tenemos... Cuatrocientos cincuenta y tres de pegamento, ¿eh? Que... Que se dice pronto. ¡Vatrocientos cincuenta y tres! Que se dice pronto. ¡Vatrocientos cincuenta y tres! Dieciocho hemos dicho, ¿no? Vale. Pues muy mal. No, muy mal, ¿no? Así no me duele la cabeza preventivamente. Es mucho mejor. ¿Qué ha sido eso? Este sonido no estoy acostumbrado. ¡Oh! ¡Eme Soto! ¡Nuestro primer Ray! ¡Gracias, Eme Soto! ¡Qué ilusión, tío! Vea, esto merece un... Por favor, saludad todos a Eme Soto y a su canal, apoyadles, inscribiros en su super canal. El suyo no es de videojuegos, pero es un tío muy interesante también. ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo que no sabía de ti, señor Eme Soto. O sea, mi primer Ray, tío. ¡Qué ilusión! Me ha hecho mucha ilusión por ser el primer Ray. Sea del número de espectadores que sea. Que no me he dado cuenta de cuánto era. Supongo que será... O seguro que más que lo que tengo yo. Me pongo solo en audio porque al pueblo no le llega banda ancha. Vale, vale. No te preocupes. Y ya solo que te pases y saludes ya. Me parece estupendísimo. ¿Ya? Vamos tú, ¿qué tal, tío? Vamos a ver, gorro de granjero. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque me falta... Falta cuero. Gorro de granjero. Duendo de granjero. Botas de granjero. ¡Hala! Otro día me jarte de reír haciendo reír a la niña, ¿no? ¡Hostia! Pues eso, eso, eso. Eso era, eso era. Que se la empezó a escuchar de fondo mientras yo jugaba con al Maltiempus. Y de repente se empezó a escuchar una risa loca ahí en el fondo del stream. Que fue buenísimo, ¿eh? Fue buenísimo. Aparte, guárdamelas. Esto es aquí en elaborado. Vale, entonces ya retengo estas tres cosas, pero... ¿Esto qué es? No estás de comando. Voy a poner de momento aquí, que es donde tengo... No, ¿dónde era la ropa? La ropa está aquí fuera. Intentaba, intentaba, exacto. Entre comillas, efectivamente. Él lo intentaba. No sé si lo lograba, porque se estaba partiendo de risa, pero él lo intentaba. A ver, zapatos de comando, hombre, pues mira, son mejores esos. Y luego de granjero. Aquí teníamos también... ¿O no teníamos aquí? Esto para vender. Por cierto, hola, Nicolás. Eh... Vosotros nos conocéis, ¿no? Estaba en el salón viendo la partida con la borrachera del sueño. Ah, fue buenísimo, porque además le dio el ataque de risa a este imparable, tío. Que dices, no puedo parar. Quiero parar y cuanto más lo pienso, más me río. Vale, pues ya con esto me puedo ir a por el Super Maid. Visión, Super Maid. No, pero siempre saludó. Ah, vale, pensaba que es que le conocías. Más un buen hombre que hace un raid, hombre. Sobre todo porque es el pionero de los raids. Es el pionero de los raids, este hombre. La primera persona en la historia de la humanidad. Que entra en el canal de Very Hard Digital Gaming. Y hace un raid. Tío, eso es súper, súper, súper emocionante. De hecho, por eso he dicho, digo, ¿qué es ese sonido? Porque no sabía que los raids sonaban así. Ha sonado como cuando Super Mario se come una seta y crece, ¿no? Me ha dado la sensación. Ahora la educación, lo primero, claro que sí. Que está el mundo... Estamos perdiendo mucho la educación. Es el apocalipsis climático y el apocalipsis de las formas. Estamos perdiendo las formas, la cortesía, la educación. El saber estar, ¿no? Que se llama. Hola, señor policeman. ¿Eh? ¿Me ignoras? No me ignores. A ver, dron, tío. No te pongas en el medio. ¡Oh! Yo tengo un oso zombie que voy a ignorar. ¿Ha sonado? Aquí no se pierde. Ha sonado como a Raid anti-mosquitos. A mí me ha sonado Super Mario, tío, pero bueno. A ver. No, por aquí, no. De hecho, me he metido por aquí, pero realmente no me tenía que haber metido por aquí. Me tenía que haber metido... Por aquí. Aquí. No, oídas. Ah, bueno, es verdad. Esto había que entrar por arriba, si no recuerdo mal. Activamente. Venga, vamos, ponte el traje. Y yo que sé, con esto mismo, ¿no? No, semillas no da. O no da, de momento. Vamos a ver. Señor dron, empieces a castañear. Eres un castaña profesional. Vale. Por aquí abajo. Pero los... Pero los somos pocos locos que quedamos para que se mantengan las buenas costumbres. Con que una sola persona aguante, ya merece la pena. A ver, ¿por dónde tenemos que tirar? Por aquí para abajo, era, ¿no? Aquí. Aquí va. Había un mojón, porque como vamos sin luz. A ver, esto creo que no da nada, ¿no? No. Solo nos vale este y este. Y ya no hay más, ¿no? No hay para aquí ningún otro super maíz ni nada, ¿no? Vale, ya por aquí volvíamos otra vez a donde lo de Grace. Pues entonces, ahora ya. Es que si no, no vemos nada. Y la moto que está para allá, vámonos para allá. Vamos a casar a poner escurtivo. ¿Por aquí como andamios? ¿Tú también eres de andamios? Eso lo mismo lo han dicho antes. Lo de los andamios. Pues bien, hombre. Bien. Aquí pasándolo guay con la gente, tío. Yo, yo, yo. Desde que cuando hago directos hay gente y hablo con ellos, yo soy muy feliz. Estoy muy feliz cuando estoy jugando y hablo con la gente. Y es súper entretenido, ¿no? ¿Qué decir viento? A tomar viento. A tomar viento. Yo tenía, yo quería irme a hablar con el otro, con el otro, con el otro Joel. Al final hemos terminado viniendo a por el super maíz. Rápidamente vamos a quitar de aquí lo que sea. Lo primero. ¿Cuánto me puedo hacer? Pues me puedo hacer pocas, a ver si. ¿Dos? Pues dos. En el futuro cuando salgan estas dos, podremos hacer más. Por ejemplo, lúpulo. No, lúpulo no voy a quitar. Voy a quitar. Voy a quitar de estos, por ejemplo. Ya tenemos cuatro semillas. ¡Guau! Sí, eso alegra mucho. Y se marchó. Y se marchó. Nananananananana. Nanananan. No tenemos el de granjero. Tenemos aquí arriba, puede ser. Tenemos aquí abajo. A ver cómo pica el agarrillador. Guantes. Casquito. Y atorno de granjero. Y ahora sí. Volvemos. Repetimos. Ya, me voy a fijar en cómo es para el futuro. Tendrá ser un rectángulo con movidas a este lado y luego como elevado, ¿no? Para que si nos pusiéramos a mirar, probablemente, podríamos encontrar más Carl Korn, ahora que sabemos cómo es. Lo que pasa es que a saber dónde está. No, 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 ¿eh? No, no, no. Si yo no lo he visto antes, es porque seguramente, bueno, no lo hayamos encontrado. Una mierda para mí. Y a tu barco lo llamó. Me pongo a mirar el mapa. Radio Social Gaming FM. Y en el cielo descubrió Javiutas. Hoy os voy a cantar una canción de los Rodríguez. La de Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingreda que se fue Hostia, un zombie normal y un zombie Son colegas Un zombie normal y el zombie Total, ¿no? No es el zombie Bueno, estoy diciendo zombie El oso, zombie y el oso normal, coño Me mato Vale, vamos a ver Principio Hay que ir por los exteriores Porque obviamente los vendedores Siempre están en los exteriores, entonces Vamos a venir para acá Este es el carcón Que acabamos de visitar, ¿no? Sí Sí, sí En el que acabamos de visitar Por aquí, por las afueras En busca de Un giu cercano O de la de oso zombie Que hay esta noche, ¿no? ¡Uma leche! Hostia No pensé que fueran tan rápidos Golpeando Llegarás y estará cerrado Ah, sí, bueno, eso sí Pero si... Eso me da un poco igual Porque no... No me corre prisa ahora Pero por todo quiero localizarlo Vale, por aquí Por los alrededores No parece que Haya nadie, ¿no? Me recuerda cuando estaba Escuchando Sevillanas Por el pinganillo Mientras iba en moto Por la... Dios Mientras iba en moto Por la ruta de la plata Caminitos de Madrid Grande Mesoto Por la ruta de la plata Caminitos de Madrid Por la ruta de la plata Eso... Eso como es posible Y la ruta de la plata Va de Huelva A Coruña, ¿no? No puede ser que estuvieras Yendo a dirección Madrid Lo que dices No tiene sentido Señor Mesoto Y sí El señor Mesoto Es moterio Es moterio como tú Un gran moterio Joder Me voy chocando con todo Espérate Voy a parar Y voy a reparar la moto Que la tengo ya Mira la pobre Vale Vamos a ver Pesadilla Me había parado Porque me había parecido Que era otro Carl Korns Ah, Huelva para arriba Vale, simplemente Huelva para arriba Vale, vale Grandes Onubenses ¿Eh? O sea, el chiste de Huelva, ¿no? Yo no sé si en Huelva Sabéis el chiste de Huelva Bueno, no es el chiste de Huelva Es el chiste de Lepe Pues ya sabes que Lepe Sabes que Lepe es el pueblo de Huelva De los chistes El chiste es ¿Por qué los de Lepe Nunca Nunca salen? Pero lo que pasa es que el chiste No tiene mucho sentido Pero bueno ¿Por qué la gente de Lepe Nunca sale de Lepe? Era el chiste Era el chiste Y era porque Porque cuando salen De Lepe Luego se encuentran un cartel Que pone Huelva Malísimo Es súper malo Pero bueno Como es un chiste de Lepe Pues se le perdona Como el de ¿Por qué los buzones En Lepe Están llenos de semen? Ese es muy viejo Que pone correos El chiste fue más fome Que el mío Ya te he dicho Que es que los chistes de Lepe En general Son muy malos Son malísimos Los chistes de Lepe Aparte que yo sé Que hay otros lugares En España Donde se hacen los mismos chistes Pero en vez de con Lepe Se hace con otro pueblo Lo que pasa es que en el sur Pues extremeños y andaluces Obviamente usamos Lepe Y luego Lepe Es un pueblo Que está de la hostia O sea No sé por qué usaron Yo creo que es por el nombre Pero no sé por qué usaron A Lepe Para contar chistes malos Si luego es un pueblo De la leche Aquí yo creo que no hay ningún hijo No, no, no Nunca te superaré Señor Nicolás Saez Es imposible que yo te supere A ti en chistes malos Eres demasiado máquina De los chistes malos Vale, yo creo que para aquí Bueno, vamos a seguir Y terminamos la carreterilla esta Pero Me voy a tener que ir Al del norte El del norte está más lejos Nada, para aquí no hay nada Me dio vuelta Buenas noches Hombre, señor Rafa J. Castro Buenos días Saludos desde Sevilla Pues saludos desde Extremadura A ver Chistes Chistes malos Rafa Castro Te están pidiendo Yo los que me sé Son del gran jefe Lara Hombre, esos son muy buenos también ¿Qué temardo para conducir? Ahí está Claro que sí Por eso lo he metido Porque me motiva Me da subidón Ese temazo Me da subidón Los estipen Este es el malo El malo de la película Del Schneider Cat Me llama estipen Como el grupo De The Born to be Wild Próximo día Cuando hagamos el cop Y vayamos todos juntos En moto Porque tenemos ya tres motos Pues quedará mucho más espectacular Que si voy yo solo Porque realmente la película Esa es la canción De la película De Easy Rider Y en Easy Rider Sale la canción En la presentación De los créditos Y van dos moteros a la vez No solo Muy poco Paco Antonia Ya te encontré El punto E Antonia Ah sí Sí Lo tenía tu hermana Lo que pasa Que el comandante Lara Su superpoder Es contar chistes malos Pero muchos seguidos Entonces te cuenta Tantos seguidos Que entras en un estado De De risa constante Podríamos decir A ver Es buenísimo Pero es malo Pero es buenísimo Porque los que él cuenta Son los típicos chistes Malos buenos No encontramos Al maldito Hugh ¿Dónde está Hugh? ¿Dónde está? Por favor Hombre Amigo No nos abandones Nada 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 Que no Que no Que no Que no No hay No hay Hugh Que valga Vamos a terminar De dar la vuelta A la ciudad Pero Increíble que no nos hayamos chocado con nada Antonio, por el culo no, por el culo no Pues tú me dieras, Manolo Adiós, sueños malvados Adiós, tío Que no me he dado cuenta de que te habías despedido Tía, Rafa, ese es como el del chimpún Mamá, mamá, papá dice que se va a tirar por la ventana Niño, dirá tu padre que le he puesto dos cuernos No dos Ves, ya he entrado en el flow de la risa Si meto una gallina en una sauna puedo decir que me... Hostia, hostia, que mortales son los chistes malos buenos A ver, estoy dando la vuelta y ahora ya me pierdo Me persigue un quemado, un quemado de la vida, tío, la vida es una mierda, tío La vida es una mierda, tío, ojalá se vaya todo a la mierda, tío, estoy muy quemado de la vida, tío Si, si, el de la gallina, el de la gallina es brutal, eh El de la gallina y el de... el de Antonio por el culo Ese sobre todo es porque te pilla desprevenido Hay que tirar pa'ca La cantidad de osos zombies que hay por la zona, eh Si Jesús... ese me lo sé, ese me lo sé Si Jesús tuviera un hermano gemelo Serían clavados Ese es muy bueno, pero ese es humor negro Eso no son chistes malos Es humor negro, oscuro Y profundamente negro, oscuro Dark De hecho, hay un chiste Que no me atrevo a contarlo Porque es que yo creo que me banean el canal directamente Es un chiste de humor negro de nazis, ¿vale? Pero es que es muy negro Es muy gracioso Pero es muy negro, muy negro Es un chiste muy negro Es tan negro Que yo siempre que lo cuento A la gente le cuesta reírse No porque el chiste no sea bueno, que es bueno Sino porque hacen como... Como diciendo, me quiero reír Pero no sé si es políticamente correcto De reírme de este chiste Entonces ese no me atrevo a contarlo nunca Nada, no, no encontramos aquí Vale Siguiente ciudad Es esta He de vuelta Ya paro que se me quema la comida Políticamente, ¿qué? Incorrecto Un chiste sobre nazis de humor negro Te puedes imaginar lo incorrecto Políticamente que es Entonces Yo no quiero ofender a nadie Son chistes de estos que siempre digo Son chistes para contarlos en petit comité, ¿no? Como los chistes machistas Los chistes machistas Pues no están bien vistos Porque son chistes machistas, coño Y vivimos en una sociedad En la que estamos intentando desterrar el machismo Entonces, claro Si tú cuentas un chiste machista No lo puedes contar en cualquier lado Porque... De hecho, yo creo que llegará un punto En el que desaparezcan los chistes machistas De la vida Del mundo Los chistes machistas Se están convirtiendo, de hecho En humor negro También Cierta manera Un mariquita que va por Jerez Una tarta y se encuentra A otro mariquita Mariquita 1 ¿Dónde vas con la tarta? Mariquita 2 Pues que es mi cumpleaños Te vienes Y nos la comemos Eso Y después nos hartamos de la ropa Tan negro que no tiene derechos No seáis así No seáis así Que como empecemos con la dinámica De los chistes chungos Me cierran el canal para siempre ya Yo no me hago responsable Yo no me hago responsable Vamos a ver Que estoy aquí A ver si se hace Oye, es de día Y no sale el sol ¿O qué? Yo he marcado ahí Porque debería haber una ciudad ¿No? No hemos llegado todavía Vale Me han pedido chistes Y yo tiro chistes Vale, vale Sigue contándolos Lo que pasa es que no los voy a decir en alto Porque me arriesgo a Que alguien vea el vídeo Y me denuncie Por comportamiento inadecuado Pero cuéntalos, cuéntalos Que los lean Que los que estén en el chat los lean A mí eso me parece muy bien Con eso no tengo problema De hecho yo reconozco Que el chiste que os digo Negro de los nazis Yo me reí Me reí Y luego dije Al que me lo contó Tío, estos chistes No se pueden contar, tío O sea, el chiste es bueno Pero es cruel Claro, no se pueden contar Chistes crueles Me decía Sí, sí, pero te has reído Y yo digo Sí, sí, me he reído Desde luego Te sientes un poco avergonzado De ti mismo Es que hay gente que dice Que uno debería poder reírse De cualquier cosa Y hay otros que dicen Que no se puede uno reír De cualquier cosa Entonces, claro ¿Quién tiene razón? ¿Cómo está mi suegra, doctor? Pues está en estado crítico Esta mujer Nada más que hace crítica ¿Qué cojones? Ay Vamos a ver Vamos a frenar un poco Porque estoy aquí más perdido Aquí está Yu, coño A este Yu lo conocimos En su momento Lo que pasa es que Como se nos reinició el juego Pues ya no le volvemos a conocer Pero ahora Vamos a volver a presentarnos Este Yu creo que es un Yu De los que no luteamos En su momento Convirtiendo un experto En Slalom Del Wasteland Oh Una mochila aquí De repente ¿Y por qué? No te voy a decir No te voy a decir que no A una mochila llena de cosas ricas Espérate ¿Dónde está el vendedor? ¿Qué? ¿Nos hemos pasado o cómo? Está para el otro lado Para reírse de los demás Hay que aprender a reírse De uno mismo Ah, bueno Por eso yo me río De los chistes negros Porque yo Yo me río de mí mismo Muchísimo Estoy fatal a veces Las mismas misiones Tío Las mismas misiones Es que Es terrible Luego nada te ofende Claro Y así se puede hacer Chistes de todo Y si te cae a ti Más te ríes Claro Tienes toda la razón Vamos a ver si por ejemplo De aquí Por casualidad de la vida Oye mira Pues aquí tenemos cositas Esta creo que no la he hecho nunca Aquí en esta run De Wright Resident Igual este Steve Creo que tampoco la hice ¿No? Y la casa de morticia Esta creo que sí Espérate que no le hemos mirado A ver si por casualidad Tuviera un bolsillo cuádruple Cosa que dudo Bueno amigo Coño cantidad de Cantidad de tintes tienes amigo ¿Eres un experto en tintes o qué? Nada Tío cuádruple Tururú tururú pajarito Vale ¿Cuál es el problema? Que ya aquí se termina el mapa Si tenemos la misión aquí Se termina el mapa y ya Acá también se termina el mapa Entonces Nos quedaría a lo mejor algún Hugh Si hubiera aquí una ciudad Nos quedaría algún Hugh más Porque digo Hugh si es Joel Coño Vamos a irnos al final del mapa Vamos a ver El extremo Y ya volvemos a donde está la misión Y nos quedamos allí Para el próximo día Yo soy el primero que se mete consigo mismo De hecho tengo tanta cabeza Que si me pongo un gorro azul Google Earth Me marca como piscina olímpica Yo calvo con barba Tengo el cabello del revés Se crece hacia adentro Yo soy tan blanco Tan blanco Tan blanco Que eso os lo aseguro Que no es una cosa que me invento Esto me lo han llegado a decir Soy tan blanco Tan blanco Tan blanco Que cuando Cuando voy a la piscina Genero cáncer Por reflejo Al resto de la gente De hecho ha llegado gente a pensar Que soy una luz encendida En la lejanía Como soy tan blanco Oh, oh, oh Picadita, picadita Que habrá allí Al otro lado del mar Te imaginas que hubiera Que programaran ahí Un Una isla secreta Y que la tuvieras que descubrir Eso estaría guay Vamos a volver ya De hecho, como somos unos locos Nos vamos a subir El monte este ¿Por qué? Porque puedo Porque yo tuve fe Yo no sabía Que iba a caer ahí Yo tuve fe Un pedazo de salto Yo soy de Latam Claro, ya lo sabemos Que eres de Latam Nicolás Bueno, no sé Si todo el mundo lo sabe Yo lo sé I know Nosotros tenemos la cara al revés El pelo no sale abajo En lugar de arriba ¿Y por qué hay tantos calvos Que tienen barba? Hombre, la gente dice Que es para compensa Hostia, este Working Steak Hostia, este Working Steak Yo no lo conozco Working Steak Ah, sí, sí El que tiene la entrada esta Que es como una especie de refugio Sí, sí Sí, este sí lo he hecho alguna vez Vale Uh, la moto es mía, ¿eh? La moto es mía No vengas a por ella ¿Alguien más quiere robarme la moto? Es mía la moto, he dicho ¿No os atreváis a venir a por la moto? ¿Qué haces haciendo barpees? Oh He dado dos balas No te atreves a seguir vivo Eh, hay un policía Escondido Ahí detrás, ¿eh? El mamón Como te vas escondido, ¿eh? Ha muerto, ¿no? Hasta le hemos matado a la gente A ver si consigo matar Oh Madre mía Qué tiraco, chaval Hostia Espectacular Eh, por cierto Estoy pensando Sí Digo, no le hemos quitado la movida A este, no Taste Bueno Eh La carretera Por saber lo que vale un pain En la carretera Encontro un pain Bueno, señores Vamos a dejar aquí Que yo mañana tengo que trabajar, ¿eh? Que es lo que tiene la gente Pobre como yo Que como no ganamos dinero Con el canal Pues Bueno, sí Dos euros al mes Dos euros al mes Así que Bueno, Emesoto Te saludo Ya que te vas Que yo también me voy a ir Voy a saludar a todo el mundo Antes de Eh, porque se me ha venido esto para acá Voy a saludar a todo el mundo Antes de Antes de De despedir Adiós, señor Nicolás Adiós, Emesoto Adiós, Rafa Castro Bienvenido Que creo que no habías venido nunca O si has venido antes No me acordaba, lo siento Eh, adiós, malditos hackers Adiós Adiós Nicolás Saez Adiós Creo que ya he dicho Nicolás Saez dos veces Que te quiero mucho, Nicolás Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, no, mira, es la primera vez Me lo pone aquí arriba Rafa, pues bienvenido Adiós Sueños malvados Que ha estado Adiós 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 Y Sebastián Gauna Adiós Y Josep Pérez Pongs Josep Pérez Pongs Todos esos Así que Muchas gracias a todos De verdad Y ya sabéis Que no os hayáis dicho nada No os puedo saludar Muchas gracias a todos Por vernos ya sea en Twitch O en Youtube En diferido O en directo En cualquier medio Vuestro alcance Verdad que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo O sea, el que sea Os quiero muchísimo a todos De verdad Espero que tengáis una semana Estupenda, maravillosa Genial, genuina Os pasen muchísimas cosas buenas Bonitas y baratas Bueno, baratas no Baratas, caras o lo que sea Y que nada Que ya sabéis Que si queréis aquí Seguiremos otro día Para continuar con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El arte colectivo Jugar El octavo arte El arte El visibilizar El arte digital El arte 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 El arte